Y muchas gracias a todos los que están conectados a este webcast. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de Microsoft Dynamics online. También cómo se integra con las soluciones de Vipos. Mi nombre es Eduardo Castro. Si tienen alguna duda sobre el contenido de este webcast, pueden contactarme al correo electrónico que aparece en pantalla. Igual, el contenido, tal y como dijo Andrés, va a ser publicado con el mismo URL con el cual ustedes ingresaron el día de hoy. A partir de mañana ya van a poder ver la grabación de este día. Entonces, es importante que si tienen alguna duda que les surja posteriormente, nos pueden contactar directamente. El día de hoy también nos acompaña Rodolfo Pérez. Rodolfo nos va a estar ayudando con una serie de demostraciones con Visual Studio 2010 de personalización del Microsoft Dynamics y cómo podemos extender Microsoft Dynamics para que sea una plataforma de desarrollo de aplicaciones empresariales. La agenda del día de hoy que tenemos es la siguiente. Vamos a hablar un poco de lo que sería la plataforma de Microsoft en todo lo que sería el Dynamics. También las ofertas de Microsoft en la nube y cómo se integran con Microsoft Dynamics. Cómo podemos hacer ese tipo de integraciones para ver también cómo podemos elegir la integración entre Vipos y el CRM. Para después pasar a la segunda parte de la presentación debemos estar viendo un demo. Ese demo incluye varios pasos, varios diferentes escenarios en los cuales nosotros podemos integrar y hacer todo lo que sería la extensión de Dynamics. Por ejemplo, dentro de las demostraciones que vamos a ver son módulos del CRM, personalización y configuración, incorporación, extensiones e integración que es importante a la hora de estar haciendo aplicaciones empresariales como lo que sería integración por medio de WCF, SharePoint, Office y Outlook. Y por último vamos a tener un pequeño periodo de preguntas y respuestas. Entonces, esa es la agenda que tenemos para el día de hoy. Empezando con el tema, tenemos que introducir todo lo que sería la familia de Microsoft Dynamics. Para aquellos que no lo conocen, la familia de Microsoft Dynamics es una serie de productos a nivel empresarial de Microsoft que nos permiten llevar aplicaciones críticas de negocios tales como el CRM. También existe una versión de Dynamics para punto de venta, Dynamics como ERP. Entonces, vemos que es una familia bastante completa. A partir del año 2011, se ingresa lo que sería la nueva versión que es Microsoft Dynamics 2011, valga la redundancia, que nos da una gran posibilidad porque podemos tener ahora Microsoft Dynamics en la nube y también podemos tener Microsoft Dynamics on-premises, o sea, instalado localmente. Entonces, nosotros podemos elegir el modelo de negocio que nos convenga a nosotros. Entonces, podemos elegir, queremos servicios completamente en la nube, fácilmente, como lo vemos acá en la presentación, podemos tener acceso rápido a todo lo que sería del Microsoft CRM online. La ventaja de esto es, como vamos a ver más adelante, es que se puede integrar con las aplicaciones de escritorio normales. En este caso, podemos integrar todo lo que sería el Microsoft Dynamics CRM online con el Outlook, o sea, con todas las herramientas que tiene el usuario y que ha estado utilizando hasta el momento. La ventaja que nosotros tenemos esto es de qué es lo que podemos lograr con el Microsoft Dynamics CRM. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Podemos hacer y manejar y adaptar el CRM para manejar diferentes tipos de industrias. Dentro de esas industrias, ¿qué es lo que podemos tener? Automatización de la fuerza de ventas, automatización de las tareas de campaña, y un ejemplo que vamos a estar viendo el día de hoy, que es atención al cliente o conocido como el Helpdesk. Entonces, es importante cómo el Microsoft Dynamics CRM online se puede adaptar a las distintas necesidades de la industria. Por eso es que decimos que es una solución para aplicaciones empresariales. Entonces, podemos decir que es una herramienta que se adapta a distintas verticales. Y entre esas verticales, están cada una de las que nosotros podemos conocer, incluso existen, si ustedes lo desean, lo que serían los aceleradores de Microsoft Dynamics. Esos aceleradores permiten agregar funcionalidad a la instalación base de Microsoft Dynamics. Entonces, si nosotros estamos en una industria, podría darse el caso que ya exista un acelerador que nos adapte y nos configure el Microsoft Dynamics para poder atender la industria que nos compete. ¿Cuál es la ventaja que tienen el CRM y la nube? La ventaja principalmente que tiene es de que nosotros podemos escoger Microsoft es uno de los proveedores de la nube que nos da la posibilidad de poder ejecutar completamente toda la aplicación en la nube, en este caso con Dynamics CRM online. También podríamos tener la instalación on-premises, que sería tenerlo instalado localmente, o podemos escoger ambientes híbridos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos modelos de negocios? La ventaja del modelo de negocios es el poder de elección. El usuario va a elegir cuál es el modelo que más le conviene dependiendo del tipo de negocio que esté manejando. La ventaja que tiene es que, a pesar de utilizar Microsoft Dynamics CRM online, como lo vimos anteriormente, se puede realizar integración con las herramientas de escritorio. Por ejemplo, la herramienta ideal de integración con Dynamics CRM online son las herramientas de Office. Dentro de esas herramientas de Office, ¿cuál es la ideal? Sería el Outlook. De hecho, existe una serie de add-ins y plugins que se instalan en el Outlook para poder hacer dentro del escritorio del usuario un ambiente completamente integrado. Entonces, eso nos da una gran ventaja. La otra ventaja es de que si ustedes quieren ir específicamente, ir completamente a un modelo 100% basado en la nube, ustedes pueden utilizar lo que sería el Dynamics CRM online completo. ¿Cuál es la ventaja de esto? En minutos, en el momento que ustedes ya tienen una... Si ustedes ya tienen una cuenta de Microsoft específicamente para servicios de la nube, en minutos específicamente, pueden tener un sitio de Microsoft Dynamics en línea. Entonces, esa es la ventaja que nos da. Y la otra ventaja es de que tiene toda la funcionalidad de Dynamics CRM 4.0 estar puesto en el CRM que está en la línea. Y la ventaja es de que tenemos un modelo de suscripción mensual que nos permite poder reducir los costos de entrada. O sea, inmediatamente lo único que ustedes van a tener que hacer es crear su instancia de CRM online en la nube y además van a empezar a pagar una cuarta mensual por el uso del software. Entonces, no tienen que invertir en hardware, no tienen que invertir en instalaciones. Prácticamente se les da la plataforma para que ustedes puedan empezar a utilizarla y también integrarla con sus aplicaciones. Ahora que hablamos de integración, al estar CRM online, nosotros podemos hacer una integración entre todo lo que sería el CRM en línea, que está basado en la nube, con la plataforma de la nube de Microsoft, conocida como BIPOS, que era el Business Productivity Online Services, que ahora es conocido como Office 365. Como ustedes lo recuerdan, Office 365 nos permite tener un Exchange en la nube, nos permite tener un SharePoint en la nube y la ventaja que nos da esto es de que podemos integrar esos servicios que están en la nube, específicamente el Exchange Online, SharePoint Online, con el OCS, conocido anteriormente, ahora conocido como LINK en Office 365, y Office Live Meeting, también conocido como LINK en Office 365. Todos estos productos que están en la nube, los podemos integrar con el Dynamics Online dentro de un escritorio que es completamente integrado. Como podemos ver acá, acá tenemos un escritorio de Outlook que me va a mostrar específicamente diferentes capacidades de integración. Dentro de esas capacidades de integración, por lo menos sería aquí, vean que tenemos un Outlook, y dentro de este Outlook estamos mostrando la lista de contactos de Dynamics CRM. También podemos mostrar integración como lo que sería con Exchange, ya que estamos en Outlook, y mostrar la presencia, que es algo importante. Nosotros podemos tener toda la presencia y mensajería instantánea dentro de un escritorio completamente integrado. Entonces vemos que vamos a poder tener y darle a nuestros usuarios una integración completa. Otra de las ventajas que tiene es de que, incluso si nosotros tenemos y utilizamos el SharePoint Online, ¿qué es lo que vamos a poder tener? Vamos a poder tener que, por medio de la integración de un add-in, podemos integrar dentro de nuestro Outlook, que vean que el Outlook se vuelve el escritorio principal de interacción con el Dynamics. También existe una opción web, pero podemos tenerlo dentro de lo que sería el Outlook. Podemos ver nuestros documentos que están en la nube. Entonces tenemos, si lo logran ver acá, tenemos la barra del CRM, tenemos todos nuestros correos basados en Exchange Online, y también podemos ver nuestros documentos basados en SharePoint Online. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos da una experiencia bastante rica. Otra de la integración que podemos hacer es con todo lo que sería el link en Office 365 o con OCS en Vipost, en donde vamos a poder ver la presencia de los usuarios de la empresa, así como poder hacer llamadas, poder hacer reuniones virtuales, podemos establecer y leer las agendas, etc. Podemos establecer todo un mecanismo de integración. Recordemos que ahora en Office 365, la nueva versión de Vipost, nos permiten hacer llamadas de voz sobre IP cuando tenemos Pargos en medio, lo cual nos permite una integración bastante buena con todo lo que sería la fuerza de ventas. Estamos hablando de un CRM para manejar de fuerza de ventas o para atender a los usuarios. Estamos hablando de un CRM modelado para Helpdesk. Entonces es importante que nosotros podamos verlo. Aquí tenemos igual la integración que se puede dar con el CRM online, con Exchange Online, al utilizar lo que sería un email router para poder establecer todo lo que serían correos electrónicos en tiempo real. También, otra de las integraciones que podemos hacer, que ya lo vimos anteriormente, es poder ver los repositorios de SharePoint Online directamente dentro de la nube. Entonces tenemos esa importancia que podemos tener. Igual, como lo habíamos mencionado anteriormente, podemos integrarnos con todo lo que serían las aplicaciones de OCS, que es lo que nos va a importar, como les dije anteriormente, nos va a permitir hacer chats en línea. Y algo importante también, conocer la presencia de los usuarios y además poder calendarizar reuniones, que eso es importante. Nosotros podemos tener reuniones calendarizadas desde el Outlook, conectados con el CRM online, ¿para qué? Para poder establecer reuniones virtuales. Y esos appointments o esas agendaciones que nosotros tenemos dentro del CRM online, con online meeting, aparecen como actividades directamente dentro del CRM. Como podemos ver, existe toda una solución que podemos nosotros integrar entre lo que sería nuestro Aulu, con nuestro escritorio local, con los escritorios del CRM online. Bueno, otra parte importante. Quiero que vean acá, vean este pequeño detalle. Esta es una pantalla del CRM online. Dentro del CRM online, es importante que ustedes lo pueden acceder como un add-in dentro del Outlook o también pueden accederlo mediante el cliente web. Entonces, eso es bastante importante. Ustedes pueden interactuar directamente con todo el CRM de Microsoft vía el web. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Una vez que hemos visto toda la parte de integración y aspectos de integración del CRM de Microsoft con los demás productos que están en la nube, vamos a pasar a la sección de ver todas las demostraciones. Y dentro de estas demostraciones, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a ver, principalmente, los que debemos mencionar anteriormente, los módulos, personalización y configuración de el CRM online, uso de extensiones de integración con diferentes productos. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Rolgo Pérez, como lo dijo anteriormente mi compañero Eduardo. Yo voy a demostrarles un poco las capacidades que nos brinda Microsoft Dynamics CRM. Vamos a compartirles aquí nuestro escritorio para que ustedes puedan ver todo lo que sería la demostración. Dentro de esta demostración, lo que vamos a estar utilizando es específicamente una máquina que ya tiene Windows instalado. Es una máquina con Windows 2008 R2. Dentro de esta máquina que es lo que vamos a estar utilizando. Dentro de esta máquina vamos a tener instalado diferentes aspectos. Vamos a ver aquí, aquí tenemos nuestra máquina instalada. Esta máquina, la configuración que tiene es un Windows 2008 R2. Dentro de esta hemos instalado una instancia de Dynamics. Además de tener instalada la instancia de Dynamics, tenemos todo el ambiente de desarrollo instalado, que en este caso es con Visual Studio 2010. Hay que recordar que para que ustedes puedan empezar a desarrollar con Visual Studio 2010 y Microsoft Dynamics, tienen que instalar los SDKs necesarios. Sí, exactamente. Los SDKs, así como los complementos para poder integrarlo con Outlook y con SharePoint. Primero vamos a ver un poco de los módulos. en los cuales están compuestos Microsoft Dynamics CRM. Primero tenemos acá un panel de control, por decirlo así, un dashboard, donde tenemos lo que son gráficos sobre las entidades que queremos monitorear a nivel de nuestro negocio. En este caso, la aplicación demo que estamos utilizando es para un HEPDES. Por lo tanto, es importante para este contexto lo que son los tickets. Entonces, acá tenemos unos dashboards que nos representan, lo que son las incidencias y algunas de sus principales características. Bueno, vamos a empezar por lo que es el módulo del lugar de trabajo, donde nos muestra primero que todo el dashboard, así también como actividades, calendarios, para tener, es como nuestro escritorio, desde ahí podemos monitorear las principales entidades y demás cuestiones referentes a nuestro Microsoft Dynamics CDM. Tenemos las actividades donde, entre las actividades tenemos lo que son correos electrónicos, algún tipo de tareas, procesos, faxes, llamadas, algún tipo de llamada, dado que, además, Microsoft Dynamics permite la integración directa con lo que es Windows Communications, que es el hecho de poder integrar nuestra línea telefónica de nuestra empresa con esta herramienta. Tenemos manejo de colas, las cuales, pues, nos servirán para mantener lo que son los casos, o en este caso tickets, sobre los que se están reportando algún tipo de incidencia sobre los productos o servicios que rinde la empresa. A las manos también tenemos lo que son los reportes del sistema y información sobre nuestros principales contactos clientes. Son algunos de los reportes que vienen ya predeterminados en la herramienta y aquí hay algún tipo de contactos propios de nuestra organización. Luego está el módulo de ventas. En el módulo de ventas tenemos lo que son las oportunidades, oportunidades de ventas, así como clientes potenciales. Esto es para que los clientes de venta tengan a la mano información valiosa para llevar a cabo su trabajo. También tenemos los contactos, así como la posibilidad de realizar listas de mercadeo, información sobre los competidores, algunos productos de la organización y literatura específica sobre ventas para que nuestros agentes de ventas puedan realizar su trabajo de manera correcta. También el Microsoft Dynamics CRM permite en este módulo mantener todo un control sobre lo que son las cotizaciones, órdenes de compra y facturas que realicemos durante las ventas. También permite monitorear lo que son algunos objetivos y métricas sobre los objetivos que mantemos para nuestro negocio. Después tenemos el módulo de marketing. En el módulo de mercadeo tenemos lo que son iguales algunos tipos de clientes potenciales, contactos, listas de mercadeo, así como la posibilidad de realizar campañas de mercadeo y darle ese 500 a los mismos y también información o documentación importante para realizar nuestras campañas de mercadeo de la mejor manera. Después tenemos el módulo de servicio y el cual está basado más que todo en nuestra aplicación este módulo de servicio lo que nos permite es de alguna manera herramientas para poder brindar a nuestros usuarios o clientes un tipo de soporte o ayuda con respecto al servicio o al producto que hemos brindado. ellos pueden comunicarse con la central de la organización en este caso ya sea vía telefónica vía mail o vía chat para reportar algún tipo de incidencia o consulta que tengan con respecto a algunos de los productos o servicios que hayamos vendido a ellos. Este módulo de igual manera nos permite calendarizar los servicios que vamos a dar según nuestros agentes de servicio en este caso y pues también tenemos a la más información sobre los contactos artículos o documentación importante para poder realizar efectivamente nuestro trabajo y también pues definir objetivos y métricas de estos mismos objetivos. Por último y muy importante es la sección de administración es muy importante esta parte pues además de que permite la administración completa del sitio y de la plataforma como tal esto nos permite también personalizar nuestra aplicación nuestra plataforma para darle el concepto que sí requiramos por ejemplo nosotros acá el ejemplo es de un helder entonces tenemos entidades de nuestros helder tenemos también en esta parte de acá lo que es en cuanto a administración de negocios pues podemos definir las características o la configuración del año fiscal según así sea además de cuándo puede que la empresa pues no se encuentre disponible las colas que se manejan dentro de dentro de nuestra organización información sobre sitios servicios conexión sobre los roles así como relaciones entre algunos tipos de roles que tengamos en nuestra empresa también en esta sección tenemos la parte de templates o plantillas para definir los contratos los medios y también tenemos lo que es el catálogo de productos que pues es a nivel de obviamente a nivel general a nivel de toda la organización en la cual se define la información de los productos o servicios que nosotros brindemos como organización seguidamente está la sección de administración del sistema en esta administración del sistema donde encontramos ya lo que es lo que es la administración de usuarios así como la administración de equipos de usuarios y los roles de seguridad también pues se puede definir lo que son los lenguajes del sistema que para esto hay varios paquetes que permiten cambiar de alguna manera el lenguaje de frontend para nuestros usuarios si es que vamos a publicar nuestro CRM a nivel global o a nivel de nuestro país y también tenemos la definición de características del sistema como lo son autonuméricos que son estos códigos que son parte de nuestras entidades que se generan automáticamente y pues nosotros podemos dar el formato que ocupemos según nuestra organización después tenemos la sección de administración del sistema como tal donde pues definimos todo lo que son la manera de enviar correos y así ese es el ejemplo de la administración de lo que son los autonuméricos vemos que acá tenemos las entidades respecto a a lo que utilicemos en este caso tenemos los contratos los tickets los artículos unas cotizaciones órdenes son números pues que se generan automáticamente y nosotros acá podemos definir la cantidad de el tamaño del sufijo además de algún tipo de perrero en el específico seguidamente tenemos la sección de personalización del sistema donde pues tenemos cuatro módulos importantes que está la personalización del sistema como tal donde podemos personalizar lo que son las entidades ya definidas y crear nuevas entidades luego tenemos soluciones las soluciones como un paquete de cierta cantidad de entidades configuradas para pues resolver algún problema en específico las soluciones podemos importarlas y importarlas de un CRM a otro sin necesidad de volver a configurar totalmente otro CRM es una de las ventajas que permite la solución dado que se sobrescribe la entidad que estemos exportando o importando en este caso muy importante también está la parte de recursos del desarrollador donde se nos brinda la información referente a los servicios que brinda nuestro CRM estos servicios son WC y pues tenemos lo que es el discovery lo que es el organization y el organization etc estos son los links necesarios para agregarlos ya sea a nuestra aplicación web o nuestra aplicación escritoria en la cual requiramos una integración con nuestra plataforma de CRM seguidamente está nuestro centro de procesos el centro de procesos del CRM es el que permite guardar y almacenar lo que son los procesos y diálogos que se definan dentro de la plataforma de CRM un proceso es un es un es un es un por decirle así un work es un workflow que funciona pues de manera reactiva donde a través de una acción ejecutada sobre una entidad se va a disparar mientras que un diálogo generalmente es por pedido donde el usuario por una acción del usuario se solicita que el diálogo viene a ser más que todo un un wizard donde se nos muestra cierta cantidad de ventanas de las cuales podemos dar seguimiento a algún proceso en este sitio vamos a pasar a la sección de personalización del sistema donde vamos a poder ver un poco de lo que es la personalización y configuración de nuestro CRM en este módulo pues se nos va a cargar toda la información referente a las entidades que tengamos definidas dentro de nuestra plataforma CRM así como la información sobre todas las entidades y elementos que componen la plataforma en esta sección primero que todo tenemos lo que son las entidades del CRM donde pues una entidad viene a ser un concepto que es importante para nuestra plataforma en este caso tenemos lo que son las cuentas las actividades direcciones y estas entidades pues son personalizables por ejemplo acá las cuentas podemos ver la información general sobre las cuentas podemos ver pues el nombre el nombre plural y pues información referente a la entidad en sí acá en esta sección podemos definir lo que son en donde queremos que se pueda apreciar esta entidad como tal y también en esta sección podemos ver algún tipo de integración o características específicas sobre nuestra entidad por la entidad que estemos buscando por ejemplo acá tenemos lo que son que permita a la entidad agregarse de notas poder hacer la parte de una actividad así como permitir hacer conexiones la capacidad de poder ser enviada por email así como que se permita pues agregarle documentos ya sea con SharePoint a nuestra a la entidad que estamos buscando y además que se permita pues también agregar a una actividad dentro de cada una de nuestras entidades tenemos primero que todo los forms y con esta versión de CRM que es la 2011 la Microsoft CRM CRM 2011 tiene el form para lo que es mobile y para lo que es pues la aplicación en sí web desde esta desde acá podemos ver la información respecto a la personalización y configuración de lo que sería el form que vería el usuario respecto a la cuenta en este caso el directivo de un contacto podemos ver aquí los campos y la organización que es de los mismos podemos ver aquí la sección del de notas que es la que está aquí esta entidad la tiene acá tenemos un panel donde podemos agregar nuevos campos y definir nuevos espacios dentro de las tablas pues para agregar algún tipo de campo necesario a nuestra entidad cuenta seguido tenemos pues también lo que es podemos configurar por parte lo que es el género el footer de form podemos definir las propiedades del mismo ya podemos ver las propiedades y muy importante también es que podemos agregar eventos al form dependiendo de cuando sea cargado o cuando sea salvado esto gracias a la posibilidad de agregar scripts de javascript los cuales funcionan o se activarían al momento en este caso de cargar un form o de salvarlo respectivamente después tenemos lo que son las vistas de la entidad donde pues vamos a poder ver lo que son las vistas referente a a la entidad que hayamos creado y pues ver a nivel de de CRM pues información una lista de de las cuentas en este caso que queramos ver en un lugar determinado por ejemplo acá tenemos esta vista donde se nos muestra el nombre de la cuenta el teléfono principal la ciudad el contacto primario así como el email del contacto primario estas vistas pues también son configurables y después seguidamente tenemos los gráficos los cuales también van a corresponder directamente con cual entidad pues definimos son totalmente configurables también donde podemos ir definiendo que tipo de gráfico y que datos queremos mostrar dentro del gráfico en este caso en nuestras cuentas en este caso queremos ver todas las cuentas respectivamente a una industria en específico y pues acá podemos definir el tipo de gráfico la columna perdón de columna de barras de limpias o circular y este gráfico es importante que también lo podemos poner dentro de nuestra sección de dashboard no solamente existe una sección de dashboard también podemos definir secciones de dashboard para lo que son nuestra sección de ventas o para la sección de mercadeo no es solamente una principal desde acá podemos ver lo que son todos los campos que tenemos en la tabla de la entidad y también acá tenemos las relaciones ya sea 1 a n o n a 1 o n a n sobre nuestra entidad como tal podemos agregar nuevas relaciones con nuevas entidades que definamos y pues hacerlas parte de la de la actividad como tal mostrarlas también dentro del formular seguido dentro de las entidades tenemos lo que son los mensajes como son los mensajes de error o mensajes respecto a algún evento en específico sobre la entidad que estemos creando o modificando y pues también estos mensajes pueden ser modificados cuando si es así necesario esta es la sección de personalización del sistema ahora vamos a ver la parte de los de los plugins con los agregados los varios corresponden pues a agregados donde a partir de una acción específico sobre una entidad determinada pues va a dispararse en este caso pues tenemos tres tipos de plugins acá tenemos un plugin sobre los cases un plugin sobre las cosas y plugin sobre los usuarios también tenemos lo que son las actividades personalizadas para los workflows las cuales también son agregados que pueden ser parte de un proceso del sistema o de un diálogo de la plataforma como tal el código de un plugin como el que tenemos por acá para crear un nuevo plugin lo que debemos crear es un proyecto de class library vamos a ver por acá según la versión de Microsoft Dynamics CLM en este caso estamos usando la versión 2011 5.0 pues idealmente es requerido pues tener instalado lo que es Visual Studio 2010 para poder desarrollar plugins y actividades para los workflows y necesariamente aparte de esto requerimos de una herramienta que se llama el plugin registration tool el cual viene dentro del SDK de Microsoft Dynamics de 2011 dentro de la carpeta del SDK como les decía pues aparte de Visual Studio 2010 y de la herramienta en esa área para registrar plugins veremos lo que son cuestiones referentes a versión dado que por ejemplo en cuanto a Microsoft Dynamics CRM de 2011 solo permite actividades de workflow para el framework 4.0 por ejemplo si para Microsoft Dynamics CRM 4.0 no permite lo que es agregar actividades de workflow para los diálogos como tal bueno entonces desde acá creamos un nuevo proyecto un Translibrary el cual es el requerido pues para crear un plugin dentro de la dentro de nuestro CRM es importante que pues el framework para nuestra evaluación sea 4.0 es caso 4 y pues ahí seleccionamos el proyecto y definimos pues este método el cual es el que permite realizar la ejecución del plugin el método pues tiene captura del contexto del plugin y pues a partir de ese contexto podemos definir la entidad sobre la cual vamos a realizar el plugin en este caso tenemos las colas y la cola es la entidad que va a disparar este plugin esta cola lo que este plugin lo que realiza es tomar datos de otro plugin que se ejecutó anteriormente y pues definir nuevos valores para ciertos atributos de la cola para compartir variables para compartir datos dentro de un plugin a otro tenemos lo que son los shared variables los cuales pues permiten exactamente que de un plugin a otro por ejemplo de un plugin sobre un usuario se puedan compartir datos a un plugin de un tipo de juego en específico esto funciona más que todo como el session de ASB.net donde incluimos pues una llave y un balón para mantener la información perspectiva y lo accedemos por medio de paréntesis cuadrados según la llave que le hayamos dado al momento de agregarlo a las variables compartidas el código requerido para este plugin lo tomamos gracias a la integración también que trae eso al estudio con Microsoft Dynamics CDRM el cual corresponde al developer kit el developer kit el cual también viene dentro del SDK de Microsoft Dynamics CDRM que nos da ya de una vez la clase padre de la cual hereda la clase de nuestro plugin para poder así definir lo que va a ser el plugin como tal para registrar un plugin una vez que hayamos finalizado todo pues reprogramar el plugin como tal necesitaríamos esta herramienta que viene dentro de CDK de Microsoft Dynamics CRM y pues desde acá registrar los plugins en este caso pues estoy usando esta empresa dado que Microsoft Dynamics CRM es multi empresa tengo varias empresas pero vamos a utilizar la primera y desde acá indicamos que vamos a hacer un nuevo plugin hacer un nuevo asentro acá buscamos el punto DLL de nuestro plugin para el cual se necesitará para poder llevar a cabo la agregación de plugin a nuestro metro Dynamics una vez que hayamos indicado esto pues la dirección del plugin verificamos que se carga específicamente el plugin dentro de la aplicación estamos cargando un tipo de proyecto ahí verificamos que sea efectivamente el plugin que nosotros queremos definir y pues acá definimos el modo de isolation con respecto al plugin es importante mencionar que para lo que es Microsoft Dynamics CRM online la mejor opción es sandbox este es el que nos va a mantener protegidos y también database dado que se va a guardar directamente en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM en este caso dado que es on-premise pues podemos definirlo ya sea en disco o en el app de nuestro servidor para lo que es la realización de de un plugin es importante que el plugin esté en disco y para realizar el el debu debemos tomar en cuenta que podemos debemos hacer un attach a un proceso el proceso en este caso del IIS al W3PW para poder pues llevar a cabo el 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 de nuestra de nuestro plugin como tal vamos a ver este proceso a estos procesos son a los que debemos hacer una attach para poder finalizar la el debug de nuestra de nuestro plugin como tal después de bueno eso es lo que correspondía a lo que son los plugins ahora vamos a ver un poco de las actividades personalizadas para los workflows como decía una actividad personalizada para los workflows es como un plugin pero este puede ser parte de un de un este de un proceso de sistema ya definido acá para para poder llevar a cabo la la programación de una actividad de workflow pues tenemos lo que es crear un proyecto un proyecto de de workflow un proyecto de workflow activity library el cual permite pues agregar la este que se lo como seguimos pues el framework y ocuparíamos una activity library para poder pues programar una nueva actividad personalizada este tipo de proyecto que requerimos y una vez que lo hayamos creado pues incluimos la información respecto a la aplicación primero pues debemos agregar lo que son las referencias a Microsoft xrmsdk así como a lo que es workflow y serialization también debemos hacer que nuestra clase herede core activity una vez hecho esto podemos definir parámetros requeridos para nuestra aplicación perdón para nuestra actividad personalizada en este caso pues requerimos un tipo de core que corresponde a un string donde pues el usuario al momento de hacer uso de este tipo de actividad pues va a definir como tal el tipo de cola en específico utilizamos el método execute y acá capturamos lo que es el contexto de la organización el contexto de la actividad como tal y así entonces tomamos pues según el contexto pues tomamos la entidad que está haciendo pasada como que está activando el workflow y a partir de ella pues vamos a encontrar cierta cantidad de acciones en este caso esta actividad lo que realiza es que toma el ticket que se acaba de crear y pues lo coloca en una cola predeterminada si el ticket es asignado pues toma el ticket y lo asigna a la cola que tenga pues menor cantidad de tiempo y donde nota cabida que es en la cola en la cual podría ser atendido de manera más rápida este es el código necesario y una vez que hayamos programado el plugin perdón la actividad personalizada vamos a la herramienta de el plugin de registro de plugins perdón y pues acá hay dos ejemplos de actividades personalizadas sobre sobre este sobre nuestra plataforma de CRM es importante que después de realizar los mismos pasos que realizamos para ejecutar un registro de un plugin pues definamos el nombre de la actividad acá así como el grupo de la actividad esto pues es lo que va a permitir que dentro de nuestro CRM al crear un nuevo proceso en este caso vamos a usar un proceso que ya teníamos aquí definido entonces un proceso y agregar esa actividad pues se nos va a indicar en que en que menú va a estar alojada nuestra nuestra actividad personalizada en este caso entonces vamos a agregar un paso a nuestro proceso y vemos que acá está el menú acá está el menú sobre la actividad pues que nosotros acabamos de crear y obviamente dentro de las propiedades pues podemos ver que es el parámetro que es requerido para poder llevar a cabo la el agregado de la de la actividad a nuestro proceso eso era un poco de lo que es la manera de extender que son Dynamics CRM ya sea con plugins o con actividades personalizadas para los procesos del sistema luego acá vamos a ver un poco de lo que es la integración de Dynamics CRM con otro tipo de aplicaciones acá tenemos un proyecto web tenemos un proyecto web que utiliza que utiliza que utiliza los servicios WCF de Microsoft Dynamics CRM para conectarse a la plataforma y así pues hacer uso completo del aplicante de nuestra plataforma y así vemos que bueno este es un proyecto ASP.NET normal proyecto web normal donde se le agregó la referencia de la organización y acá tenemos el método que nos permite conectarnos directamente con la organización así nuestra plataforma CRM capturamos pues es importante que dado que nuestra aplicación nuestra plataforma CRM está integrada directamente con el Arctic Director pues utilizamos pues esos mismos credenciales para poder hacer uso de estos servicios acá pues usamos los credenciales del cliente y con eso realizamos la autenticación y así entonces podemos hacer uso de los servicios que brinda la aplicación la transforma CRM por ejemplo en este caso tenemos acá un ejemplo de de cómo hacemos uso de ese contexto que se nos está dando al realizar la conexión y pues realizamos un tipo de consulta sobre las entidades que tenemos registradas dentro de nuestro Microsoft de la dix CRM estas estas estos queries se realizan de manera laybound donde pues vamos definiendo las entidades y los campos que requerimos para realizar esta bueno nuestra asociación respecto a la que ocupamos acá pues utilizamos el método RetreatMulti el cual es un método propio del servicio de Microsoft Dynamics CRM donde nos pues nos brinda el resultado según la consulta que hayamos realizado anteriormente luego este es el tipo de 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 integración con la que son aplicaciones web con esto pues podríamos agregar o hacer uso de nuestras aplicaciones web con respecto a nuestra plataforma CRM donde tendría todo a tendría pues a integrarse tanto con aplicaciones web como con aplicaciones de escritorio dado que es una de las opciones que nos brinda Dynamics CRM y seguidamente está pues la integración con Outlook acá tenemos lo que es la integración ya directamente con Outlook donde vemos que pues se nos carga en nuestro Outlook área de tareas todas las entidades y conceptos principales de Dynamics CRM pues para hacer uso directamente desde nuestro cliente de Outlook sin necesidad pues de realizar de tener que viajar de ventana a ventana en el Explorer acá pues tenemos ya la integración directamente con Outlook y desde acá podemos acceder a todas las entidades y extensiones que hayamos definido sobre nuestra aplicación CRM por último tenemos lo que es la integración con Microsoft SharePoint para poder integrar Microsoft SharePoint con el CRM es necesario instalar dentro de nuestro servidor el componente list complement el cual es necesario para llevar a cabo esta integración acá tenemos lo que es SharePoint y desde él pues vamos a ver las carpetas que han sido creadas a partir de Microsoft Dynamics CRM desde el punto de vista del CRM podemos ver acá lo que corresponde a que a una entidad podamos agregar un documento que ha sido ya definido de ha sido colocado en SharePoint entonces él lo que hace es que crea una carpeta en SharePoint respecto al ticket que llamamos o a la entidad que estemos a la cual le deseamos agregar un documento y pues a partir de ello podemos utilizar lo que son documentos de Word documentos Excel y mantener un control sobre esos documentos respecto a una entidad específica lo cual obviamente nos brinda una mayor integridad así como mayores posibilidades de mantener una base de conocimiento bastante completa y importante para lo que es nuestra organización ahora pues bueno esperamos acá que permita crear lo que es un documento y pues obviamente en toda esta integración podemos hacer uso de todas las características que vinda SharePoint para lo que es el control de documentos aquí podemos agregar un documento para esta entidad en específico les permite agregar documentos que tengamos en nuestra máquina si podemos ver aquí la integración de CRM con el SharePoint ustedes pueden integrar el CRM que ustedes tengan instalado con un SharePoint Server si ustedes quieren y pueden ver ahí la ventana que está apareciendo específicamente la ventana de SharePoint sin embargo desde el punto de vista de experiencia del usuario es muy transparente la integración que se lleva a cabo exacto entonces ya ahora pues nuestra entidad en este caso nuestra entidad Ticket tiene un documento agregado el cual podría ser útil para a futuro alguna persona que lo vaya a necesitar revisar este documento y así completarlo como puedo ver el Microsoft Dynamics CRM es una aplicación bastante bastante completa podemos hacer y utilizarlo tal y como viene out of the box o podemos empezar a hacer personalizaciones ya sea directamente con la herramienta en la parte de configuración o mediante configuraciones mucho más avanzadas con Visual Studio exactamente como los nuevos plugins o las actividades personalizadas para los workloads y las pues una aplicación web de la cual requiera consumir información que tengamos importante dentro de vamos a vamos a volver a nuestra presentación del día de hoy después de ver toda la demostración que hay de integración con todo lo que sería el el CRM online para entrar a la parte que nosotros vamos a ver que de preguntas y respuestas tenemos una un par de un par de minutos para los cuales que si ustedes quieren hacer alguna pregunta ya sea de programación de extensión de instalación de infraestructura de Dynamics cómo puede ser un caso en específico todo eso lo podemos empezar a hacer digamos directamente tenemos un par de preguntas que vamos a utilizar nos pregunta John que si se puede conseguir el CRM para probarlo aprenderlo y ver sus beneficios más a fondo si específicamente tienen dos posibilidades una posibilidad es que pueden hacer una versión de prueba de 30 días de CRM online para eso lo único que necesitan es una cuenta de Windows Live únicamente con base en esta cuenta de Windows Live ustedes ingresan al sitio web de Dynamics CRM y van a poder hacer la la integración y poder utilizarlo acá nos pregunta Raúl de que esto lo que vimos y lo que hemos que vimos fue CRM y lo que vimos de la descripción de la descripción